El plan de desarrollo marca cada una de las propuestas que la población nos hizo, las necesidades problemáticas que existen latentes en la población y una de las principales propuestas que hicieron fue el tema de la seguridad pública en cada uno de los municipios. Quieren el blindaje Aguascalientes, quieren sentirse seguros en Aguascalientes y nosotros no vamos a escatimar recurso alguno. Necesitamos seguir capacitando a nuestros policías estatales, municipales, tener controles de confianza y vamos a estar trabajando en este rubro. Posteriormente, el tema de la salud fue otro de los rubros. La gente quiere tener hospitales, unidades médicas, centros de salud, que estén bien equipados con médicos que atiendan adecuadamente a la población y sobre todo quieren que en cada comunidad y en cada colonia pues este servicio tan indispensable esté fuerte y comprometido con la gente de Aguascalientes. Posteriormente fue el tema de la infraestructura. La gente está pidiendo que haya infraestructura en Aguascalientes para poder tener sus actividades adecuadas, pero sobre todo infraestructura vial, pero también infraestructura hídrica. Estamos haciendo este plan también en la forma educativa porque la gente también pide el programa importante de educación y sobre todo educación dual. Y también pidieron sobre todo los programas de desarrollo económico. La gente quiere programas para emprender sus negocios, quiere programas para que puedan las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con algún tipo de discapacidad puedan tener un ingreso desde su hogar. Y vamos a estarle apostando al desarrollo económico. Quiero decirles que durante estos tres meses tenemos un pronóstico favorable para Aguascalientes en el crecimiento económico que en este año estaba programado y nos ponían Aguascalientes con un crecimiento de aproximadamente 12 mil empleos para el 2023. La buena noticia es que Aguascalientes a estos tres meses de enero, febrero y marzo ya tenemos casi 10 mil empleos nuevos que están directamente anotados en el IMSS y sobre todo nosotros seguiremos teniendo programas importantes para el desarrollo económico. Esto se traduce en inversiones que están llegando a Aguascalientes, se traduce en más empleo y sobre todo cuando hay empleo hay seguridad y hay paz.